Música Fue coronado la noche del sábado del rey aficionado de la 34ta versión del festival de acordeones del río grande de la Magdalena Se trata del artista Julio César Vitora López Natural de Planeta Rica En esta oportunidad participé con un paseo del maestro Rafael Escalona llamado Salvador Un merengue de Carlos Araque que se llama Los Recuerdos de Ocha El son Palomita de Abel Antonio Villa y una puya de mi huacharaquero El artista Vallenato le dijo en las noticias que fue esta una final muy disputada con reconocidos jóvenes Que son la garantía de la permanencia de la cultura vallenata en el tiempo Muy reñida estuvo esa final de anoche, yo tenía miedo, si porque todos los participantes fueron muy buenos Y gracias a Dios se dio la oportunidad de que yo quedara ¿Qué mejor de los otros? En la final estuvo Camilo Andrés Cogullo Negrete, muy buen acordeonero en el tercer puesto, gracias a Dios Estuvo Luis Daniel Ojeda, Zabaleta de Río Hacha, sí muy bueno Estuvo Carlos Mejía y Chucho Saavedra que son de aquí de Barranca, muy buenos los dos Vitora López tiene en su haber el hecho de haber sido rey en las categorías infantil, juvenil y aficionado de este festival Y se caerá un paréntesis para regresar en unos años a competir por la corona de rey profesional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!